Ey, volvimos de nuevo, lo te hago cabrones, de las bendiciones, esto es un perreo sucio, pa' que vayan twerking todas mis cabronas, ja. Dime, ja, 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 dime, dime, ¿qué problema tiene? ¿Por qué ande borracho y con mujeres? Todos quieren llegarle a mi level, soy lo que quieren pero no tienen. Dime, 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 ¿qué problema tiene? ¿Por qué ande borracho y con mujeres? Todos quieren llegarle a mi level, soy lo que quieren pero no tienen. Floteado cabrones, vine a repartir mis bendiciones, no como de los vuestros así que no se me encojone. Ya pasemos lo malo y ahora son tiempos mejores, no había ni palana y ahora están de todos los colores. Cabrón, no sé si te lo habrán dicho, que de tu mujer soy el capricho. Siempre pide más cuando la chicho y como tan demonial la tengo rezándome al bicho. Y si yo me llevo, ella me prende en fuego cuando mueve esas caderas. Cada vez que llama y no contento se desespera, la envidian como 20 pero ninguna le llega. Dice que soy un referente, que ya me escuchaba desde que saqué de frente. Que no haga caso a los comentarios de la gente, porque eso es envidia y los va a llevar hasta la muerte. Dime, ¿qué problema tiene? Porque ande borracho y con mujeres. Todos quieren llegarle a mi level. Soy lo que quieren pero no tienen. Dime, ¿qué problema tiene? Porque ande borracho y con mujeres. Todos quieren llegarle a mi level. Soy lo que quieren pero no tienen. Que ya no estamos en los tiempos de antes. Ahora me la cano siendo cantante. Vosotros como Zuna Flow farsante. Yo como Floyd Mayweather porque no creo que me aguaten. Ya si a Dios no le debo nada a nadie. Bueno si la vida porque me la dio mi madre. Y que me tiren tanto para mí es un chiste. Solo Dios puede juzgarme y ni siquiera sé si existe. Esto es un perreo sucio pa' que bailen to'a la chapeadora. No es mi culpa si tú te encojonas. Porque ya me llame a toda hora y la tenga bailando twerking como a 15.000 por hora. Dime, ¿qué problema tiene? Porque ande borracho y con mujeres. Todos quieren llegarle a mi level. Soy lo que quieren pero no tienen. Que no me encasillen cabrones, yo se los dije. Yo puedo tirarme el tema que yo quiera. Si está bailando hasta tu abuela cabrón. Lo odiado cabrones, o vio na ghenzi. Bim, 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 bim.